Los ciudadanos exigen a los candidatos que conozcan las necesidades de cada colonia, la seguridad que se merecen, el mejoramiento de calles y el poder recibir de manera correcta protección. A 17 días de las elecciones, los ciudadanos tienen la esperanza de que los candidatos cumplan con lo que han prometido. Que haya más seguridad y más que nada trabajo, a veces no hay trabajo, nos quedamos sin trabajo y andamos buscando trabajo y con trabajo, conseguimos la seguridad y el trabajo que nos busquen. Pues le pediría más que nada seguridad, ya a mi hijo ya lo han asaltado dos veces y ya estuvieron a punto de matarlo, seguridad. Alumbrado de las calles para seguridad de la maldad, de la delincuencia que hay aquí en Cancún. Bueno, pues ahora sí que más que nada que la región tenga seguridad, porque en este tiempo uno va a trabajar y ya no hay seguridad. Es lo que más yo pediría para mi región. Bueno, policías, alumbrado, porque realmente sí se necesita. Para mejorar la ciudad muchas cosas, para empezar la inseguridad, por ejemplo, ahorita aquí en las noches las lámparas no sirven. ¿Qué pedimos? Lo que todo el mundo pide, todos los ciudadanos piden, seguridad y alumbrado público. Pues el alumbrado público y más seguridad, más patrullas, todo eso. Hoy los ciudadanos lo primero que piden es honradez, transparencia y que se acabe con tanta corrupción y privilegios que tienen los políticos. Que les cumplan con la seguridad en las casas, calles y trabajo. Además de eficientes servicios públicos. Basta de tantas promesas, de endulzar al oído a los ciudadanos. Desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Gabriel Atinal. ¡Gracias!